En Coahuila hacemos las cosas bien, por eso ya tenemos tus útiles escolares para que los alumnos desde preescolar hasta secundaria de cada municipio reciba uno de los 531.644 paquetes en apoyo a la economía familiar Y lo más importante es que se estemos mejor preparados Coahuila, una nueva forma de gobernar